Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Hay que tener amigos hasta en el infierno. ¿Sabéis quién dijo esto? Yo tampoco. Pero bien podría haberlo dicho nuestro nuevo mugiwara Jinbe. Llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo porque siempre he tenido en mente que Jinbe parece haber conseguido una gran cantidad de amigos, aliados, compañeros y socios de alto poder cubriendo muy bien sus espaldas y las de su isla natal. Me llama mucho la atención que haya pasado por tantos cargos o puestos y que tenga una cantidad de amigos que podría ayudarle en momentos difíciles si fuera necesario. Solo he visto esto en Luffy. Y también podría molar hacer un vídeo hablando de él y de los posibles aliados que tendría si se encontrase en peligro. En serio, tendría mucha gente detrás para ayudarlo. Ya que él desinteresadamente también ha ayudado una gran cantidad de personas, incluso países. Pero eso es material para otro vídeo. Estamos con Jinbe, un personaje muy querido por todos, tanto dentro como fuera de la serie. En el mundo de One Piece has sabido a quién acercarse. Y en este vídeo vamos a hablar de todos esos puestos que ha ocupado y aliados que ha tenido. Comencemos. Este primer puesto hay que dividirlo en dos partes. Primero su trato y su imagen para con los habitantes de la isla Jojin y luego su ocupación en el reino Ryugu. En cuanto a la isla Jojin, Jinbe se ha apodado Jefe Jinbe por sus habitantes. Eso habla del gran respeto que todos tienen por él y lo que valoran todo lo que hizo. Al principio Jinbe no apoyaba las ideas de Tohime, pero Fisher Tiger le hizo cambiar su postura, volviéndose entonces un gran admirador de los ideales de los dos, cargando con él sus voluntades cuando estos murieron. Su gran amistad con Fisher Tiger y el haber pertenecido a la misma tripulación conllevan que Jinbe sea tan respetado como lo fue su excapitán. Jinbe siempre ha actuado para el bien de su isla natal, por eso está respetado por su gente. Y aunque tras abandonar su puesto como si Chibukai tuviese prohibido entrar en la isla Jojin, la gente le tiene a precio igual. Incluso la familia real lo respeta y le permite entrar y salir a su antojo, aunque esto no debiese ser así. Pero volvamos al principio para hablar cronológicamente de la carrera de Jinbe, la cual empezó como soldado del ejército de Neptun, en el reino Ryugu. Jinbe ya debía ser poderoso, ya que cuando era un niño obtuvo el cinturón negro de karate Jojin, y eso le ayudaría a llegar al puesto de soldado del ejército real, aunque custodías a veces a Tohime y no estuviese de acuerdo con sus ideas. Después de que Fischer-Tiger atacara a Mario Joa y volviese a la isla Jojin, Jinbe renunció a su puesto como soldado para empezar una gran aventura, uniéndose a Fischer-Tiger. Los Piratas del Sol es la tripulación que Fischer-Tiger creó, y al ser tan querido y respetado, no le costó encontrar Nakamas que lo acompañasen. Arlong y Jinbe fueron algunos de ellos, por lo que el segundo puesto de Jinbe en su vida fue como pirata en Los Piratas del Sol. En este momento, Jinbe no era tal y como ahora lo conocemos. Disfrutaba golpeando a los marines, aunque estos estuviesen inconscientes, con mucha sangre fría y rabia contenida. Pero Fischer-Tiger abroncó tanto a Arlong como a Jinbe, diciéndoles que ellos no serían asasinos, sino que ayudarían a los oprimidos, como los esclavos de Mario Joa. En uno de sus viajes, pelearon contra soldados de la marina, liderados por el contraalmirante Strawberry, lo que les costó que Fischer-Tiger resultase gravemente herido, y más tarde muriese acompañado de sus Nakamas. Jinbe pasaría entonces a ser el capitán de estos Piratas del Sol, siendo el tercer puesto que ocupa en su carrera, y Arlong fue capturado por Kizaru en uno de sus arrebatos de rabia, tras la muerte de Fischer-Tiger. Con el tiempo, Jinbe alcanzó con su tripulación los 250 millones de recompensa, y entonces fue invitado a formar parte de los Ichibukai. A Jinbe le costaría elegir, pero tiene tanto respeto por su tierra natal, o por su agua natal, que incluso lo habló con Neptun antes de aceptar, pensando que sería lo mejor para fortalecer el vínculo entre especies. ¿Y sabéis una forma increíble de fortalecer un vínculo? Suscribiéndose a este canal y dejando un buen like si el vídeo os está gustando. Con la entrada de Jinbe en los Guerreros del Mar, o Shichibukai, Arlong fue liberado y salió de Impel Down, sin cambiar para nada sus ideas hostiles hacia los humanos, y sin entender todavía los verdaderos ideales de Fischer-Tiger, lo que causaría mucho daño a muchas personas a la larga. Mientras que Jinbe era Shichibukai se encontró en una ocasión con Ace, el cual aún no pertenecía a la banda de Barba Blanca, y que precisamente quería pelear con él. Jinbe y toda la isla Jojin tenían una relación especial con los Piratas de Shirohige, de la cual hablaremos luego, lo que causó que él y Ace pelearan. La pelea duró 5 días enteros en los que trataron de matarse, lo que habla mucho de la fuerza de Jinbe, ya que finalmente el resultado fue un empate, caeriendo los dos al suelo tras pelear 5 días. Pero podemos hacernos una idea del poder de Jinbe entonces, peleando en igualdad contra Ace, el hijo del rey de los piratas. Esto ocurrió hace muchos años, así que es posible que ahora sea más poderoso incluso. Después de esto hay un salto temporal bastante grande, así que hablaremos de su siguiente ocupación. Jinbe era un gran aliado de los Piratas de Shirohige, por eso peleó con Ace claro, pero esto se debe a que Shirohige era al jonko anteriormente que protegía la isla Jojin, como si de un territorio suyo se tratase. Jinbe y Shirohige de alguna forma lograron ser grandes amigos, dándose que Jinbe visitaba en ocasiones el Moby Dick para ver al jonko. No, Zoro no estaba en el Moby Dick, me refiero a Shirohige. Parece ser que a Jinbe le dejan entrar en todos lados y campar a sus anchas, eso habla de las relaciones tan grandes que construía. Y ya que hablamos de los Piratas de Barba Blanca, hay que hablar de la relación de Jinbe con Ace, la cual fue finalmente magnífica. Jinbe perdió su puesto como Shichibukai y fue encarcelado en Impel Down en la misma celda que Ace, y fue encarcelado precisamente porque se negó a participar en la guerra de Marineford, a la que estaban seguros que Shirohige acudiría, por lo que perdió su puesto como Shichibukai para no tener que pelear con ese hombre que tanto respetaba. En la celda junto a Ace, este le pidió que cuidara de Luffy si moría, aunque de primeras Jinbe se hizo el duro y dijo que no lo haría. Jinbe peleó finalmente en Marineford, pero junto al bando de los Piratas de Shirohige, sellando completamente su amistad. Hay que recalcar que aunque Ace le pidiese a Jinbe que cuidara de Luffy y este se negase, fue el primero en aparecer rápidamente y salvar la vida de Luffy después de que Kaino asesinase a Ace e intentase hacer lo mismo con Luffy. Tras la guerra de Marineford, vemos que incluso Jinbe ha hecho amigas con Silver's Rayleg, robando juntos un buque de la marina, y también con Ivankov, quien le encarga a proteger a Luffy. Tras la muerte de Shirohige, su banda sufrió mucho daño. Sus territorios empezaron a ser arrebatados por Kurohige, el que sería el nuevo Yonko, lo que ocasionó que finalmente fuera Big Mom la emperadora que protegiese y se adueñase de la isla Jojin como su territorio. Esto causó que Jinbe, estando libre y ya fuera de los Ichibukais, formase una alianza con Big Mom en la que el Caballero del Mar trabajaba para ella, y Big Mom protegía a la isla Jojin a cambio de cantidades espectaculares de dulces y comida, como ya sabréis que le encantan a esta mujer. Esta relación es compleja también, y acabó de una forma fantástica, pues en Whole Cake, Jinbe le declara a Big Mom su intención de romper la relación con ella y unirse a Luffy, uno de sus enemigos. Es más, Luffy había declarado la isla Jojin como su territorio, siendo él quien la protegería en tal caso, e insultando a Big Mom ganándose un gran enemigo, por lo que la reacción de la Yonko cuando Jinbe quiso dejar su banda no fue muy buena que digamos, e intentó en dos ocasiones restarle esperanza de vida a Jinbe con su Soru Soru no Mi, como castigo por dejar su banda. La segunda vez que lo intenta, después de que la boda de Sandy fracasase, es una escena muy, muy épica, en la que se ve que Jinbe no muestra ningún tipo de miedo por Big Mom, haciendo inútil su habilidad, y declarando que entonces se unía oficialmente a los Mugiwara. Cuando el Soul Focus de Big Mom falló, lo que Jinbe le dijo fue que se iba a unir a la tripulación del futuro rey de los piratas, y aquí es cuando todos comenzamos a llorar, y que entonces no podía tener miedo a un simple Yonko, y aquí sí que sí lloramos todos y vamos, tiramos la casa por la ventana. Así que esa escena sería el fin de Jinbe como miembro de los piratas de Big Mom. Y llegamos al último puesto que está ocupando precisamente en este momento Jinbe, miembro de los Sombreros de Paja. Se ha convertido finalmente en un Mugiwara. Jinbe ayudó muchísimo a Luffy desde que le conoció, creyó en su fuerza, y le salvó la vida varias veces durante la Guerra de Marine Force. Tiene una relación muy, muy especial con Luffy que da para todo un vídeo, la verdad. La primera vez que Luffy invitó a Jinbe a unirse a la tripulación fue en la isla de Ojin, cuando se produjo la transfusión de sangre entre estos dos personajes después de que Jody Jones fuese derrotado, y la isla de Ojin fuese salvada. Fue un momento muy épico y simbólico, con un gran mensaje que atacaba al racismo. Un mensaje genial y que One Piece recalcó en todo momento en ese arco. Además, Jinbe se lleva bien con toda la banda, ya que todos ayudaron a salvar su hogar y pelearon con los piratas de Jody Jones. Precisamente se lleva bien con Nami, con la cual se disculpa reiteradamente por lo que Arlong hizo en el pasado, si entiendes algo culpable. Pero Nami no le guarda ningún rencor a él y su relación es buena. Quiero dejaros unas frases increíbles que Jinbe dijo sobre Luffy. No sin antes mencionar que si os fijáis bien, Jinbe en todo momento ha hecho lo posible por proteger las ideas de Fiser Tiger y sobre todo por proteger la isla de Ojin. Se unió a los Shichibukais, a Shirohige, quien tomó la isla como su territorio. Luego se unió a Big Mom porque fue ella quien se adueñó de la isla. Y luego a Luffy, que también protegía la isla de Ojin. En el caso de Big Mom lo hizo por obligación, claro. Pero bueno, os dejo estas frases para que pensemos en lo que Jinbe siente por Luffy y piensa de él. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaré al vídeo. Os recomiendo encarecidamente ver este vídeo también, con el análisis de derrotas de Luffy, ya que es muy interesante. Y nada, espero que dejéis en la caja de comentarios vuestras opiniones y vuestros mejores deseos a Jinbe como Mugiwara, ya que es un personaje muy querido. Espero que el vídeo os haya encantado y si es así dejéis todos un buen like y os suscribáis al canal. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.